Ahora hablemos de los retos que tiene usted como empresario a mediano y a largo plazo. Bueno, normalmente vivo yo siempre buscando y producir espectáculos, no solamente de magia, sino también de variedades. Me gusta mucho el tema de variedades, el tema del humor, y pues yo he sido uno de los creadores en su momento con el Festival Internacional del Humor, con Caracol y con Alfonso Luis Araso. Y pues nada, siempre estamos ahí con la inquietud de brindar entretenimiento, fundamentalmente que es la línea mía, pero entretenimiento sano. Me encanta el entretenimiento familiar, donde tanto el niño como el abuelo pasan un rato bastante divertido. Bueno, entonces el reto es estar siempre haciendo eventos de calidad, ¿cierto? A mediano y a largo plazo. Sí, 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 ante todo de calidad. Así sea un evento pequeño, me gusta que quede, que sea brillante. ¡Gracias!